Que si Chequero renuncie, ahí ya tiene ¡Ay, ya tiene mi plazo, rapidito! Ya venimos, ya venimos Bueno, antes de seguir yo quiero contarles acerca de ese romance que nosotros descubrimos aquí en el programa Sin Complejos Pero, ¡eh! ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Te conoces? Yo no sé, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Todo bien? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? ¿Cómo la vida? Buenas noches, a todos Grupo La Cueva Así es, el Grupo La Cueva se hace presente la noche de hoy Sí Oiga, ¿y no vengo solo? No, que usted viene ¿Eh, Renatito? ¿Eh, Renatito? Aquí estamos Un aplauso para Renatito ¿Eh? ¿Todo bien? ¿Cómo vas? Ya, ya, tranquilo Aquí estamos, va No le dije que lo agradece mucho porque... Ya, tranquilo Renatito, ¿qué pasó? Está acá del muñeco, está acá del muñeco, mijo Sí, muñeco Se cayó en el baño ¿Se cayó en el baño? Ay, Dios mío Tiene que vercado Ay La Cueva se viene a hacer por aquí, cuéntenos Si venimos a ver si... Si la Cueva no espeña en esta cadenita va ¿Ah? Sí Peña en esta cadenita en la cueva ¿Sí? ¿Cuánto le puede botar ahí en la cueva? Ok Lo primero ¿Dónde la sacó? No es robada No, no es robada No, no es robada En enero la cuesta En enero la cuesta Todo reneje Es bonito, ¿verdad? Sí Sí Y ese traje no es propiedad de la cita No, yo vengo de un hotel ¿Ah, un hotel? Sí, yo vengo de un hotel en Pavas En Pavas ¿Cuál es la colonia? No me la puedo ¡Ey! Está mal Pero me voy a contar lo que usted da Y todo Así es, amor Y todo Sí Me estamos pusiando A ver, a ver, si es cierto Si es cierto o por tanto Toma, ¿a qué quiero? Pero es que ¿Usted dice? Sí Tranquilo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es una fuerza ¡El Padre Mayno! Bueno, muy contento de estar compartiendo aquí en Sin Complejos René, qué placer de que nos hayan invitado Demasiado halagado Si recuerdo cuando fuimos a enseñar a manejar ¿A quién? ¿A usted? No, no, no La pasamos muy bien ¿Usted tiene una empresa? Tenemos una empresita ¿Cómo sí? Mayno de S.A. ¿Mayno de S.A.? Sí ¿Y en Sin Complejos? No, por la sabana Ah, sí Osquita Campos, que también fue pupilo mío Osquita ¿Osquita? ¿Sí? Sí ¿Y un rojo? ¿Y un rojo? Y boncita y bon roja también ¡Ay, una de las monedas! Todos ellos aquí, los camarógrafos Todos ellos están dando tremendos Les quedaba cerca ahí el canal Se indica Estábamos así, aprendiendo a manejar Una cámara dentro del carro y todo Todos salieron por ahí Oiga, bueno, ahí, despídase de la gente Yo sí Vale Nando, vuelva Nando Ya, ya, ya Ya, ya ¿Por qué me da algo, tipo? Sí ¿Le vas a armar carnes? ¿Quieres que me da algo para ti? ¿Y nada es? Ah, no se tocó una... Sí, tu carne Sí, sí Que se le fue el quempar Ya, a veces no Yo pido las cosas Otra vez, otra vez ¿Otra vez? Otra vez Vuelva Vuelva ¿A quién sabe? Díganos Hernán Se vino Se vino el monstruo Sí Se vino Hernán Ben-Purraya Bueno, pues primero que nada saludarte René, un placer Bien, ¿cómo estás? Fui contento de estar compartiendo con vos aquí ¿No te trajeron a esa prisa? Eh, es que ellos son así Ellos son así Les cuada que uno les traiga Los comienzos aquí a Conajana No, no, y usted Tercer lugar en el mundo Tercer lugar Sí Mejor el senador en Guatemala Sí Jumpehuevos ¿Cómo es? No, no, no No, no No, no Soy lo más rico, mamón ¿Lo más rico qué? Lo más rico, mamón Solo la mancha dice eso, nada más No, por favor, no es pese más Es que no puede decir aquí como dice la mancha Bien, porque no lo cierra ¿Cómo le dice? ¿Quieres que le diga? Sí, dígame ¿Quieres que le diga? ¿En serio? Dígame, dígame El perica lo conozco ¿Eh? Qué mal, malo Yo le dije que no puede decir ¿Pero cómo usted se lo va cuando dice Jumpehuevos en la calle? No, pese, no es pese Que me quito todo aquí No, está bien No, no No, no No, no, pero usted Nere, es demasiado malagado Usted, Dios, aquí se va a ser campeón Yo sé que sí Vamos a lograrlo Claro que sí Sí Por supuesto Qué bueno Gracias, Nere Qué dicha Y no vienes solo Vienes acompañado, vea Sí Mucho Ay, Dios Porque sabes que nada de eso me da El Chunche Montero Bueno, este sí Demasiado malagado Es Mauricio Usted no le da pelota en la liga Eres director técnico de la liga Dígese que yo no tengo ni la escuela Entonces, ¿qué no tiene que tener el título? Sí, sí, de clase A ¿En qué? Clase A Eso sí Y nada, entonces, Jey, como yo no lo tengo Entonces, ellos no me quieren dar pelota No, no, no Entonces, uno ahora tiene que pulsar el asistente Ay, Dios mío No, muchas gracias por habernos invitado ¿Verdad que sí? Le agradecemos mucho Mucho gusto También a la cueva Por habernos caído A la cueva A la cueva, sí, sí A la cueva Exacto Dale las gracias a ellos Y ya saben Ay, Dios mío La fuerza de negro es muy duro Se está poniendo negro Se está poniendo negro Negro mi cotón Vamos a ver Vuelva Viene Marito Mario Mario Méndez Viene, viene, viene No, Mario Magregor Mario Magregor Viene, viene, viene Vamos a ver Un aplauso, un aplauso Vamos fuerte Vamos con tres jugadas Vamos fuerte Pero necesitamos el apoyo de todos ustedes De todo el público De todo el público Vamos fácil Una cámara con el público Para que nos agarren ahí Son tres jugadas Tres jugadas Tres jugadas Tres Tres Todo lo que quieran Vamos a ver Vamos a ver Todos Todos Viene Campbell En el área Esmeral y no lo pinta el árbitro ¿Qué dice todo el mundo? Malo La segunda ¿Cuál es esa? La segunda Algo al saborivo Solo, solo, solo Solo, solo Y adivinen ¿Qué? La otra Como siempre Todo el mundo ¿Lista? Malo A ver Todos Ya están conectando Ya están conectando Y la tercera La tercera El gol ¿A qué? Aguanta así La tercera A ver La la pico A ver Sí Todos ocho el número A ver La tercera El gol El gol Y todo el mundo ¿Lista? Gol Sí Lo estamos juntos Lo estamos juntos Dele pase Mario Ok Vamos con el pase ¿De la radio esa? No hay problema Cualquier radio Ok Vamos con el pase Yo se lo voy desde aquí Aquí La chicha no era Casi que accedí Aquí Colombia Colombia Con un país en sintonía Está jugando la selección nacional de Costa Rica contra México Uno por uno Costa Rica-México Estamos quedando eliminados del mundial Brasil 2014 Entonces se viene el Chiqui Vélez El Chiqui para mandar a su feifa Con el balón para la comadreja Se la dieron a Joel Joel está en el área Se quita uno Joel Se quita otro Joel Esa es penal Y el árbitro No lo pinta El chiqui Vélez Se la comió Terry Moun Y el saque de puerta Chicharronera Cacica Ceri Pequeño Y ya lo sabe Pero esto es por supuesto Para el Chiqui Vélez Que se tiene que compartir con nosotros Somos mejores El Chiqui Vélez Que tenemos aquí Una jugada espectacular Lo que hace Álvaro Saboreo Increíblemente Se la come frente A Memo Chuma Dígame Don Juan Luis Hernández Fuertes Como la vio Juan Luis Hernández aquí en Colombia Una jugada espectacular Lo que hace Álvaro Saboreo Y es increíble Como lo deja ahí Fija Don Reinaldo ¿Puedo votar a Don Reinaldo? Reinaldo Reinaldo Fija Don Reinaldo A mí me parece Que El árbitro no lo pito penal Simple y sencillamente Porque Álvaro Saboreo Se la comió increíblemente Siga aquí Y así que sea Se viene ahora sí Gammario Magrégor Aquí en Colombia Se viene el reventón de Memo Ochoa La pega Largo Se viene la recuperamos Se viene el árbitro Tiro libre Tiro libre Tiro libre Tiro libre Para la serie ¡Peligro! Viene, viene, viene Mi corazón hace tilín, tilín Tilín, tilán Hoy le pega a Breida ¡Gol! ¡Postad rica! ¡Postad rica! ¡Postad rica! Qué hueco Qué hueco Qué hueco brazo Qué burlazo ¿Dónde está usted? Nando Qué hueco ¿Ah? ¿Dónde está usted? Anda para en azapar Está parándome una vueltilla Oye, ¿dónde los chotan? ¿A ustedes? Ah, bueno, sí, me van a ir llamando al número de... ¿De quién? De los ocho, ¿verdad? Sí, al número de nosotros, de PNB, estos. 60-61. 60-61. 94-32. Otra vez. 60-61. Sí. 94-32. 94-32. Eso sí. 60-61. 94-32. Felicidades, muchachos. Bueno, dejamos a todos. Gracias. Durán en la práctica, que la tengo ahí. Vamos allá, a ver, para que le den la paz. Gracias, doctor. Gracias. Un aplauso para los artistas. Qué heredad. Qué maravilla. Oiga, le voy a decir algo. Vean ustedes, aquí está la prueba. Aquí está la prueba, por lo cual yo estoy muy molesto con mis compañeros Beto Copas. Sí, sí, es una barbaridad. Y con Diana Ibarra. Hasta besitos se dio. Sí. ¿Se dio un cosito? ¿Esa por ti? Ah, no, es que esa chica tiene que irse de aquí, por eso le voy a dar un aplauso. De una vez, ¿verdad? Sí, sí, de una vez. Vamos, de una vez, con este video, para que aquí no cabe duda. Adelante, con el video. Buen día.